El alcalde Alex Díaz se ha reunido con vendedores de la plaza acá en San Francisco de Macorís. Alex ha estado haciendo una serie de ajustes, resolviendo problemáticas, también trabajando con el tránsito y está acercándose a los sectores más afectados. Tiene una gran preocupación que es resolver los problemas que afectan a la municipalidad. Veamos. Llega a un acuerdo de nosotros fortalecerlo. Fortalecerlo nadie va a estar en las calles del mercado, porque cuando ellos llegan encuentran gente vendiendo, entonces le hace competencia de leal. Entonces no va a haber nadie vendiendo en la calle, ni la Libertad, ni la Salome Ureña, ni la Castillo. Ellos no van a llegar tampoco. Ya ellos tienen una logística de un movimiento que ellos lo van, incluso sugerido por ellos también. O sea, lo importante es que ellos se ven afectados porque le venden gente ambulante. Entonces los mercaderos están en contra de eso y ellos también. ¿Serán apresados acá de esa persona? La DGC, el ejército, la policía, hoy lo hizo a la madrugada y ellos están de acuerdo. Ellos están de acuerdo. No podemos dejar sucio el entorno. Porque además lo que estamos haciendo con ellos es que la gente vuelva a tenerle confianza y vuelva al mercado a comprar. Gracias, gracias, amigas y amigos. Bueno, ahí está el alcalde, preocupado. Y hablando del alcalde Alex Díaz, Alex, como les decía, tiene una gran preocupación y quiere organizar cosas desde el cabildo municipal que ningún otro alcalde ha organizado, que ninguna otra autoridad ha asumido con fiereza, con responsabilidad. Y Alex se ha dispuesto a resolver uno de los problemas que más afectan a este municipio de San Francisco de Macorís, que es el tránsito. El tránsito aquí es un desorden, es un caos. Es definitivamente una barbaridad y Alex ha decidido emprender iniciativas de organización. Naturalmente, son iniciativas directrices que inicialmente a algunos no le caerán bien. Porque hay mucha gente en este pueblo que quiere vivir como chivo sin ley, que quiere vivir en una perrería constante, sin orden, que quiere vivir en el desorden, en la anarquía, y el alcalde quiere resolver esos problemas que afectan a la colectividad, porque un alcalde se debe a la colectividad, a la municipalidad en sentido general. Entonces, voces agoreras ahora están criticando al alcalde. No entienden la dimensión, la labor, el deseo de trabajar por este pueblo que tiene Alex Díaz. Y no aceptan, se resisten a aceptar los grandes cambios que se quieren, que se están implementando desde la alcaldía de acá, de San Francisco de Macorís. Apoyemos a Alex, demos un espaldarazo a Alex en todo lo que está haciendo, porque, en resumidas cuentas, es para el beneficio de todos nosotros, los que residimos en San Francisco de Macorís. Dejen las frustraciones, dejen las mezquindades, dejen las críticas, y acepten, acepten con humildad estas grandes transformaciones en nuestra municipalidad. Alex, te apoyamos, haz lo que tengas que hacer para lograr la organización que tanta falta le hace a San Francisco de Macorís. No solamente en el tránsito, sino también en otras áreas. Lo está haciendo bien, así que continúa. Dejen la frustración y las mezquindades. Grupo de locos viejos acá y de mediocres del pueblo. Cuánta gente mala y envidiosa hay aquí en San Francisco de Macorís. De por Dios.